Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El gran Gatsby del escritor norteamericano Scott Fitzgerald. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, así que si lo que estás buscando es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen de la novela El gran Gatsby del autor Francis Scott Fitzgerald. El lujo, el dinero, el éxito, el poder… estas son palabras que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en El gran Gatsby de Scott Fitzgerald, una de las obras más importantes de la literatura en inglés. Los felices años 20 y esos años dorados quedan retratados en la obra, pero lo hacen con una perspectiva cruenta y real que muestra lo que hay detrás del jazz y de las grandes fiestas. A través de personajes que son ya míticos, el autor nos transporta a esa época aparentemente feliz pero infinitamente triste. Adéntrate en este mundo escuchando nuestro resumen del gran Gatsby. El gran Gatsby. Resumen corto. El protagonista y narrador del gran Gatsby es Nick Carraway, al que conocemos al inicio de la novela. Él nos cuenta que la historia comienza con su mudanza a un bungalow en West Tech, Long Island. Allí enseguida retoma la amistad con un viejo amigo, Tom, y con la esposa de este, Daisy, que además resulta ser una prima segunda suya. Este matrimonio vive en Stek, que está enfrente de West Tech, pero es aún más elitista. A quien también empieza a conocer por rumores y luego en persona es a su vecino Gatsby. Este hombre adinerado es misterioso y tiene costumbres raras, como mirar continuamente una luz de color verde que se ve a lo lejos desde su jardín. Entre sus otras rutinas está la de celebrar fiestas, donde invita a toda la sociedad neoyorquina, no solo la alta, y en la que hay mucho alcohol y excentricidades. Cada vez más asentado en el lugar, Nick comienza a ver todo lo que hay detrás de esa imagen de lujo, alcoholismo, amantes y secretos. Esto se ejemplifica perfectamente con Tom, que lleva a Nick a Manhattan para que conozca a Mertel, amante suya y esposa de su mecánico. La relación entre Gatsby y Daisy. Sin embargo, con quien empieza a desarrollar una estrecha relación Nick es con Gatsby, y también con Jordan, una amiga de su prima Daisy cuyo cinismo y atrevimiento atraen a Nick. Es ella la que cuenta que Gatsby y Daisy habían tenido una relación antes de que él se fuese a la guerra y ella se casase con Tom. El objetivo de Gatsby es por tanto recuperarla y demostrarle a su antigua novia que es un hombre rico y merecedor de su amor. Una vez Nick lo sabe todo, Gatsby se lo confirma y le pide ayuda para organizar un encuentro con Daisy. Nick termina accediendo y se produce la cita, tras la cual Gatsby y Daisy retoman su relación como amantes. Tom enseguida empieza a sospechar, especialmente tras coincidir con Gatsby en una fiesta y ver cómo miraba a su mujer. Loco de celos, empieza a investigar a Gatsby y sus negocios, que tienen que ver con el contrabando y al alcohol. Es entonces cuando Nick se entera de todo el pasado de su vecino. Proviene de una familia pobre y sin educación. La riqueza que ahora posee es gracias a un viejo millonario que le enseñó a comportarse como un aristócrata y el cual le dejó además su herencia. No obstante, Gatsby no pudo cobrarla, por lo que sigue quedando la duda de cómo ha conseguido tanto dinero. Todo esto explota cuando Tom, Daisy, Gatsby, Nick y Jordan pasan un día juntos en Nueva York. Allí, los dos contrincantes por el amor de Daisy, Tom y Gatsby, se enfrentan en una discusión en la que intentan que su esposa y amante declare de quién está enamorada. Se desvela así oficialmente que Gatsby se dedica al contrabando y que así ha conseguido enriquecerse. Daisy confiesa que ama a ambos hombres y se niega a dejar a su marido. El gran Gatsby final. Tras esta calorada pelea, todos vuelven a Long Island. Tom, Nick y Jordan van en el coche del primero, mientras que Daisy y Gatsby van en el de este último, aunque es ella la que conduce. En este trayecto de vuelta, Daisy atropella a Mertel, la amante de Tom, y se da la fuga. Sin embargo, Wilson, el marido de Mertel, ha visto el coche y trata de descubrir a quién pertenece para vengar la muerte de su esposa. Tom, que también ve la oportunidad de venganza, le dice que el coche es de Gatsby y que es él quien conducía. Wilson no duda, coge la pistola y acude a la mansión de Gatsby para pegarle un tiro. Luego se suicida en el jardín. Después de todo lo ocurrido, Tom y Daisy se van, pues ellos saben que son culpables de todo lo sucedido, aunque su dinero les proteja. Nick, por su parte, está muy cansado de la hipocresía de toda esa gente, así que organiza el funeral de Gatsby y decide irse también. Es justo antes de poner rumbo hacia su verdadera casa, en el Midwest, cuando se para en el jardín de Gatsby y descubre que la luz verde que siempre miraba a su vecino era una que había en la casa de Daisy. Se da cuenta así de que Gatsby fue incapaz de abandonar su pasado y la nostalgia que éste le producía. Y hasta aquí el resumen del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Si estás buscando un análisis capítulo a capítulo, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Y si quieres profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.